Hola, ¿cómo estamos? Hoy Alexa os va a contar una historia de enemigos, a ver si sabe un poquillo y os voy a presentar al nuevo amiguito que veis detrás, que me lo trajo mi hermano, para hacernos compañía. No sé si lo veis detrás, pero ahora lo enseñaré, puesto de nombre Hugo, y así mi perrita pues ya tiene un compañante. Eso es una estufa. Bueno, a acompañarme, voy a presentar a Hugo. Pues aquí está Hugo, a ver si se ve. A ver si lo vemos. Mira, ahí está Hugo. Es muy bonito, de monoca, bueno, él canta, no habla, es un pajarito normal. Ahí está el nuevo amiguito. Y bueno, a ver si Alexa os cuenta una historia, una historia de este tiempo, a ver si sabe. Alexa, cuento un cuento de miedo. La sombra. Cada noche sus sueños serían el mismo guión. Estaba salvando el mundo, de una forma u otra, con la ayuda de una persona desconocida, sin rostro. Esta sombra benévola intervenía siempre a tiempo para sacarla de algún problema. Zombies babosos en Nueva York, Volcanes en erupción en islas misteriosas, o en un velero en medio de una tormenta. Había aparecido en medio de Times Square para sacarla volando del abrazo de un zombi. Volando en Aladelta, de nuevo la había salvado de un río de lava. Incluso había conseguido enderezar el velero por ella. Esa noche, se había propuesto, descubriría la identidad de la sombra desconocida. El sueño comenzó como siempre. Otra catástrofe amenazaba la tierra, y tenía que encargarse de salvarla. Debía luchar contra un monstruo que le recordaba al abusón del colegio que se metía con los niños más pequeños. Como siempre, la sombra apareció cuando ella, paralizada por el miedo, no sabía qué hacer. Pero esta vez, saltó sobre la sombra. —Dime quién eres —dijo antes de rodar por el suelo agarrada a la sombra. La sorprendió en ruido sordo. Parpadeó y allí estaba. Justo frente a ella. La reconoció al instante a pesar de la penumbra. —Esa mecha de pelo. Esos hombros. —Esos. —Frunció el ceño. Un rayo de luna iluminaba la habitación con una luz teñida de azul. Su habitación. Su espejo. Su reflejo. Bueno, esperamos que os guste el cuento de esta época de Harwin y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!